¿Qué es la banda de Delirium Tremens? Bueno, esta banda surgió en 2016, aproximadamente a la mitad de 2016. Nos juntamos acá con amigos y bueno, creamos Delirium Tremens. Delirium Tremens Y el estilo es bastante variado. O sea, no podría ser un estilo, digamos... Es como si agarraras todo lo que conoces y lo metieras en una licuadora, más o menos. Es como que está todo junto y va unido todo una cosa con la otra. Vamos cambiando de ambientes y vamos llevándote, digamos, como si fuera una historia que te vamos contando a través de la música. ¿Parecido al rock progresivo? Puede ser, puede ser, tiene una influencia de rock progresivo, pero hay más cosas también. Tiene un poco más de matiz y algo también, un poco, sí, y algo un poco de energía de acá, de San Luis también. ¿Qué los impida de acá de San Luis? Y básicamente, acá, bueno, primero me gustaría agradecer acá al chorrillero que nos juntó. Las sierras y el agua de acá tienen algo, no sé. Hay música en el aire. Y mira, tenemos proyectado armar un álbum que es triple, o sea, son tres discos en uno, donde cada uno es un concepto distinto y van, digamos, los tres unidos contando una historia más grande. Bueno, nos hemos presentado acá en San Luis, también hemos tocado en el interior de San Luis. Después tenemos estado en Alejandro Roca, en Río Cuarto estuvimos hace una semana atrás. Así que dentro de todo hemos estado bastante activa últimamente. ¿Y ahora cómo se sienten de llegar acá y tocar en el Salón Blanco? Y la verdad es que siempre creímos que es el lugar más lindo para tocar en San Luis. Es, digamos, el mejor equipado, el mejor preparado para esto. Y siempre esperamos, digamos, que nos llamaran para poder también disfrutar después del video que nos hacen, para también poder mejorar nosotros, para poder vernos y en buena calidad, para ver todos los errores y todas las cositas que se pueden pulir. Gracias. 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 Gracias.